Bien amigos, continuamos en la tertulia en Interalmería Televisión, ya en la segunda parte, cortita como siempre, porque nos extendemos en la primera y lógicamente el tiempo no estira. Así que vamos ahora con otro asunto. Publicaba en Rafa Martos, en noticiasdealmería.com, que sobre todo un ranking de la actividad parlamentaria en Andalucía, por parte de nuestros parlamentarios almerienses, ¿no? ¿Quién ha ganado ahí? Pues la que más actividad presenta es Noemí Cruz, la socialista Noemí Cruz. Ahí la tienes, mírala. Sí, sí. Tiene su explicación, que los tres que más actividad han tenido sean los tres socialistas. La explicación es muy simple y es que, lógicamente, los partidos políticos que están en la oposición siempre son los más activos, no solo los que más preguntan, que preguntar, preguntan todos. Unos por interés informativo de ellos y otros por dejar bien al gobierno en cada caso, ¿no? Entonces, pero también iniciativas de proposiciones no le de ley y tal y cual. Siempre en la oposición. Yo recuerdo haber hecho este mismo ranking en la legislatura anterior y el Partido Popular doblaba y triplicaba al Partido Socialista. Es decir, es normal. Pero, bueno, sí me ha llamado la atención la escasa actividad de algunos, ¿no? Ya, ya. Por ejemplo, yo creía que Rodrigo Alonso, el de Vox, había tenido más actividad. Y no, no está mal, pero no es de los que más. Yo intuyo que esa impresión que yo tenía es por lo que llaman la atención las frases que dice, ¿no? Y luego también me ha llamado la atención, porque también creía que había tenido más actividad algunos parlamentarios. Pero no, bueno, pues ahí están los datos. ¿Y como quién? Por ejemplo, Ramón Herrera, del Partido Popular, yo lo he oído, pues, bastantes veces. Es activo. Y además no solo preguntando, ¿no? Porque una cosa es preguntar. No, no, lo he visto bastantes veces subido a la tribuna, hablando y defendiendo proyectos que no tienen que ver directamente con Almería, pero proyectos importantes relacionados con la financiación de la universidad, por ejemplo, ¿no? Que lleva el tema de educación, ¿no? Me ha sorprendido que no estaba entre esos primeros puestos. Y yo creo que en general ha tenido, por hablar de él, un trabajo bastante, bastante bueno. Lo que pasa es que yo no sé si tiene alcance a nivel popular que la gente conozca a los diputados de su provincia parlamentarios andaluces, me refiero. Yo creo que influye mucho. ¿Eh? Influye mucho. Sí, influyen, pero que se tenga conocimiento a nivel de calle. No, porque... ¿Alguien puede decir la relación... Son 12, ¿no? Sí. Espero no equivocarme. Sí, sí, 12. Son 12, ¿no? En Almería. En Almería. 11, 12. Yo leí 11. 12. 12. 12 por Almería. Bueno, pues, ¿alguien puede relacionar los nombres...? Y que no sea periodista. Eso es que si no, ahí no vale. Yo sería incapaz, fíjate lo que te digo, porque todavía no me acuerdo cómo se llamaba aquella que salió por Almería de Vox, que después... Luz Belinda Rodríguez. Luz Belinda, efectivamente. No me acordaba. Que ahora está en falange española de no sé qué. Sí, ha fundado un nuevo partido con otro que se llama Libres, creo. Somos libres. Libres, libres. Quiero ser... Los chiquitos. Bueno. Pónerle nombres que le pongan. Pero que... Pero sí, no, de todas formas es que yo creo que eso es culpa del centralismo informativo que tenemos. Sí, es posible. Porque objetivamente el 80%, si no decir el 90% de nuestro día a día está más relacionado con las políticas que desarrolla la comunidad autónoma que el gobierno central. Además, entre la comunidad autónoma, cualquier comunidad autónoma, y la Unión Europea se comen prácticamente el 90%. Y lo que pasa es que siempre estamos con el Congreso de los Diputados, lo que más sale en la tele. Las noticias que más bombardean. Ahora, no te pierdas la entrevista, Carmen, que le saca a Juan Antonio Lorenzo, que es el secretario provincial del Partido Socialista en Almería. Ya verás. Que lo saca en noticiasdealmería.com. ¿Mañana sale? ¿Qué ha dicho, más o menos? Puede... Mira, ahora que hemos hablado de eso del centro, le he preguntado sobre las amistades peligrosas de Pedro Sánchez, que cómo les puede afectar aquí. Porque, claro, una cosa es que se vea en la tele, pero cuando uno vaya a votar el próximo 19 de junio, pues, hombre, a lo mejor puede pensar en el candidato socialista Juan Espada en las cejas, si lo conoce, claro. Pero también es posible que lo haga pensando en Pedro Sánchez, en Bildu, en Esquerra Republicana y a lo mejor ya hay algún... O en Podemos, porque también. O en Podemos, ¿no? Se retenga un poquito, ¿no? Y, bueno, según él, lo importante no son las compañías, sino las políticas que se hacen. Y ponía el ejemplo del decreto del otro día, pero claro, a mí se me ocurre una pregunta. Bueno, y si el Partido Popular pacta con Vox y hace política positiva, lo importante son las políticas o las amistades peligrosas. Claro, exactamente. Bueno, pues mañana, ¿no? Mañana jueves, la entrevista con Juan Antonio Lorenzo, secretario de Provincial del Partido Socialista, en noticiasdealmería.com. Por cierto, Carmen, vas a escuchar ahora cuáles son las propuestas de campaña, porque tenemos el 19 de junio, tenemos ya las elecciones señaladas para Andalucía. Y ya el Partido Socialista tiene su estrategia. Su estrategia no es precisamente defender lo suyo, que claro, si hablamos de la gestión del Partido Socialista en 38 años es indefendible. Pero, claro, como es indefendible, ¿cuál es la defensa que tiene? Atacar al Partido Popular, que lleva, pues, no sé si lleva, ¿cuántos años lleva el Partido Popular en la Junta de Andalucía? A 38, 47 años, ¿cuántos? Sí, medio y medio, aproximadamente. Tres y medio, me parece, ¿no? Sí, tres años. Más o menos. Más o menos. Bueno, pues en tres años y medio, ahora parece que las diez placas de Egipto han caído sobre el Partido Popular, según la versión y la visión que tiene el Partido Socialista. Vamos a escuchar al señor Lorenzo. Realmente hay una mala gestión del PP en Andalucía. El tema es que está muy bien enmascarada. Es una gestión que se ha promocionado con dinero público solo en anuncios, fiados todos a los fondos Next Generation y cero obras, cero segundas piedras, muchas primeras piedras, muchos anuncios, muchas promesas, autobombo pagado con dinero público, como digo, y cero, absolutamente cero, gestión en lo que podemos ver, en lo que podemos tocar cada día. Nosotros vamos a demostrar que esta gestión ha sido mala y también queremos explicarle a la gente que nosotros sabemos hacerlo mejor, que tenemos un proyecto del PSOE renovado para Andalucía y esperamos, porque así lo creemos, fuera de encuestas y fuera de previsiones, yo diría, bien regadas económicamente, esperamos ser primera fuerza en Almería, porque Almería necesita al PSOE y porque esta candidatura lo merece. Hay que ver el desparpajo y sobre todo la facilidad y la tranquilidad con la que hablan nombrando la soga en la casa del ahorcado. Se dicen que es que se ha utilizado mucho dinero público para vender el autobombo. Vamos a ver, el dinero público lo ha utilizado también el PSOE y sus sindicatos afines para, entre otras cosas, malversar ese dinero público y una parte no despreciable para gastárselo en cocaína y en putas. Así como suena. No en hacer publicidad, sino en eso que acabo de decir y que no quiero volver a repetir. Y por otro lado, hay que ver la desfachatez que hay que tener para decir que el Partido Popular es lo único que se ha dedicado a poner primeras piedras. Pero hombre, si pusieron la primera piedra del Hospital Materno Infantil y salieron huyendo y dejaron la obra plantada. Y así sucesivamente. Y no digamos la red de la Almanzora, que los obreros se fueron tres veces de la red de la Almanzora porque no pagaban la certificación de obras a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía no le pagaba a los trabajadores. Y plantaron la obra y se iban. Después, al cabo de los meses, lo volvían a llamar. ¿Y qué me dicen de la Casa del Mar? ¿De la rehabilitación de la Casa del Mar? En fin, yo no sé. Es que desde luego, María... Yo estuve... Perdona. Perdona, pero es que estuve en la rueda de prensa, ¿no? Entonces hubo un dato que me llamó la atención. Dijo Lorenzo que habían muerto en el último año 9.000 andaluces esperando que les dieran la dependencia, el subsidio de dependencia. Y entonces yo miré y vi que a principio de la legislatura, esta, de esta legislatura del PP, después de una pregunta parlamentaria, la consejera Rocío Ruiz decía que en los últimos tres años del PSOE, habían muerto 27.400 y pico personas en esa circunstancia. Es decir, tocamos a 9.000 fallecidos al año. Es decir, la misma cantidad... Tenemos que alarmar porque 9.000 muertos son muchos muertos, ¿vale? Y en esa circunstancia, peor. Pero quiero decir, poner, llevar, como llevo a la rueda de prensa, el tema de los... Es que han muerto 9.000 en un año. ¿No ves? Han muerto los mismos que morían cuando gobernabais vosotros. Sí, pero son diferentes. Los mismos. Son mis muertos y tus muertos, ¿eh? Claro. Bueno, pero a cualquier partido contrario utilizan las mismas herramientas, las que ellos están utilizando, y utilizan esa misma herramienta en contra del oponente para hacer sangre. Porque ellos ya se conocen y saben la forma de destruir. Y destruir con la palabra, evidentemente. Y bueno, y con los documentos. Claro, y recuerdo también, buscando el dato, que a raíz de esa comparecencia de Rocío Ruiz, en una rueda de prensa, en la que por cierto estaba Sánchez Aro, el del PSOE de aquí de Almería, le echaban en cara al Partido Popular sacar a relucir los muertos de la dependencia. Dicen, vamos a ver, si eso es lo que estáis haciendo vosotros ahora. En fin. Es que ese doble juego yo creo que es, y además de PSOE y PP, ¿no? Pero ese doble juego es que yo creo que a la mayoría de los ciudadanos nos enfada mucho. Yo quería haber sacado unos minutillos, tampoco tanto, del tema que ahora mismo está ocupando a nivel nacional y casi internacional la opinión pública, que es lo de los espías y los teléfonos intervenidos. Eso sí que tiene gracia. María, pero esto es una constante de la tertulia. Aquí puedes preparar algunos temas o decir, vamos a hablar de esto y de la otra y tal, pero que te cuente Rafa, que es veterano. Es que el imprevisto es el mejor, ¿no? Sí, exactamente. Está muy bien. Bueno, pero es que a mí es que me da una fatiga tener que hablar. Vamos a ver, tú ya sabes que el espionaje es tan antiguo como la propia humanidad. Sí. Bueno, leía algunos libros fantásticos sobre la manera de espiar que tenía el imperio romano, ¿no? Sí. Ya en el siglo II, III antes de Jesucristo, que ahí estaba, ¿cómo era? Quinto Fabio Máximo, efectivamente. Que a su hijo Fabio, o a su hermano, Fabio, me parece que era Ceso. Era Ceso. No, era Ceso. Fabio Ceso. Lo mandaba como espía y tal. Bueno, en fin. El espionaje siempre ha existido, pero como sabes que existe el espionaje, ten un servicio de contraespionaje que pueda combatirlo y que pueda preservar tu seguridad. No, aquí decimos, chica, esto es de cachondeo, esto es de anacleto, agente secreto. Y dices, ay, que me han espiado el móvil. Bueno, ¿y qué medidas tienes tú para evitarlo? O por lo menos para saber que... y engañar al enemigo. Porque una vez dice, oye, que tengo el teléfono intervenido, ahora confundo al enemigo. Pero luego hay tantas versiones de esta circunstancia que ha sucedido, porque incluso estaba escuchando yo esta mañana que ha sido una preparación macabra para eliminar a la presidenta, a la directora del servicio especial de... La única que intelectualmente salva los muebles. Porque no hay otra ministra, ¿eh? Como la que... Margarita Robles... No, no me refiero a Margarita Robles, sino a la directora... A la directora del CSIF. Ah, bueno, la directora. A la directora del CSIF, que lleva, según escucho, que lleva casi 40 años en el CSIF, que empezó desde la base y que es la señora más inteligente que hay ahí. Y ahora, parece ser que había una pequeña manipulación para quitarla de en medio, culpándola de este entramado, que el entramado es gordo. Y entonces, antes de que se publicase su despido, como se le puede llamar su despido, por falta de profesionalidad o por incapacidad para haber resuelto esto, ya se estaba diciendo quién iba a ser su sustituto. O sea, que hay esta versión que es un poco, como tú dices, de novela. No sabemos dónde va a querer parar, pero yo creo que Pedro Sánchez trabaja así, ¿no? Prepara las cosas, dándolas vueltas, vueltas por aquí, vueltas por allá, pero cuando se quiere cargar a alguien, ¿no? Sí, como una anguila. Sí. Yo creo que esa forma de trabajar la ha hecho ya varias veces. Sí, yo, a mí lo que me... No tenemos que marchar ya. Pero que... No, no, diga. Porque a mí, después de todo esto, me ha hecho reflexionar sobre algo que ya dije en una ocasión. Yo creía que cuando Sánchez vendió a los saharauis, lo había vendido por una foto con Biden. O sea, me congracio con el sátrapa de Marruecos. Pero cuando iba al servicio. Cuando iba a la CEO Biden. Para ir a hacerse la foto con el otro. Y ahora estoy empezando a pensar si a lo mejor no es un chantaje, no ha sido víctima de un chantaje. Ya. Porque si Marruecos, que todo apunta a eso, puede ser uno de los que... uno de los dos países que ha pinchado esos teléfonos y te dice a ti que no tiene información como para chantajear al presidente de gobierno de España y decirle, mira, lo que más me interesa ahora mismo es este tema. En fin. Bueno, María, ¿qué tal te fue? Pues encantada de haber compartido esta charla con ustedes. Muy bien. Nos vemos la semana que viene. Cuando quieras. Venga, estupendo. Pues muchas gracias. Muchas gracias. No sin antes, no quiero acabar sin felicitarte por tu libro. Ah, muchas gracias. Que soy compradora. Estoy... Me lo tienes que dedicar. Ah, es verdad. Y ciertamente. Y me lo tienes que ver y darme tu crítica. Por supuesto, por supuesto. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Hasta la semana que viene igualmente. La crítica de mi hija te la haré llegar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo es? Pues no, no, no. Le está gustando. ¿Cómo es la crítica? No se lo ha terminado, pero le está gustando mucho. Y tiene que presentar un trabajo en el instituto sobre libros y uno de los libros es el tuyo. Ah, muy bien. Bueno, estupendo. Muchas gracias, Rafa. A ti. Saludos y saludos a tu hija. Muchas gracias. Mañana volvemos en otra edición de La Tertulia en la Interalmería. Saludos, amigos. Muy buenas noches. Gracias. Gracias por ver el video.